Ay chaparrita de mi vida Chaparrita, chiquitita, con tu pelo largo, largo Cuando tú vas caminando, el viento lo va ondulando Cuando yo te conocí, ganas me dieron diáblate Eras para mí una reina y no quise molestarte Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras, calmaría yo mis dolores Y despierta, chatecaigo, serenalda Y es una importante chiquitita Pero si tú me desprecias, yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo, solo pienso en ti mujer Ya me voy, mi chaparrita Me despido ya cantando Chiquitita, pelo largo Nomás en ti estoy pensando Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras, calmaría yo mis dolores Oficial proceso de luz Lo profundo Por ahí